Pues no solo llena la expectativa, sino que cumple con esa y con alguna más. La primera de ellas es que pone encima de la mesa el debate racial que en este momento en Estados Unidos es muy duro, muy pesado y que está planteado desde el gobierno federal como un elemento de división y por lo tanto esto lo que hace es rompe eso. El segundo elemento es un tema de igualdad. Todos sabemos los postulados del presidente Donald Trump respecto a las mujeres en política y esto es un claro ejemplo de todo lo contrario de lo que él propone. Los demócratas lo han sabido aprovechar. Y el tercer elemento es que, como ustedes saben, Donald Trump lleva unos días diciendo que lo que hay que hacer es aplicar la ley y el orden, pero lo dice alguien que no tiene conocimientos legales y le ponen enfrente a una fiscal general de California que evidentemente tiene una capacidad de oratoria y muy agresiva, que son los temas que hay que tener en cuenta, mujer muy agresiva, no hostil, sí muy agresiva en los planteamientos, con una alta capacidad oratoria, que creo que la primera víctima de todo esto es el vicepresidente Mike Pence, que va a sufrir mucho los debates electorales en los próximos días. Bueno, y además cuéntenos, la administración Trump ya inició una campaña de desprestigio contra Kamala Harris, asegurando que es integrante de lo que llaman la izquierda radical. ¿Cree usted que esos ataques realmente van a dar fruto en un momento en que Donald Trump tiene serios problemas también con su campaña y que en las encuestas no está punteando de la mejor manera? Bueno, solo no puntea, sino que va a la baja y esto yo creo que acaba de rematar un poco las expectativas electorales de Donald Trump. De lo que estamos hablando aquí, sinceramente, es de que le han servido la mesa a Donald Trump para tener un blanco de ataque y él ha caído, ha pisado el palito si lo permiten así. Hoy ha sido más rápido la reacción de pegarle a Kamala Harris que efectivo. Hablar de extrema izquierda en un país en el que realmente es un concepto que esté asentado, pues es complicado. Hablar de presentos casos de corrupción cuando realmente no tienen punto y tampoco lo es. Hablar de un enfrentamiento que haya tenido con Joe Biden en la campaña interna en las primarias del Partido Demócrata son argumentos realmente muy débiles para intentar parar una maquinaria demócrata que sabe perfectamente lo que está haciendo. Poner a una mujer de orden, de ley, californiana, afroamericana, con una gran capacidad oratoria que realmente mete en grandes aprietos a Donald Trump.